Hola que tal muy buenas tardes a todos bienvenidos a otro webinar aquí de solid servicios y el día de hoy me acompaña mi compañero porque hablamos al azar jorge me escuchas hola qué tal muy buenas tardes cómo están te escucho fuerte y claro ingenuo cómo estás gusto de saludarte aquí aquí estamos ya me vas a hacer prender mi cámara pero bueno está bien vamos para que nos conozca la audiencia para ver cómo estás hace mucho que no te veía cómo estás y que muy bien muy bien aquí pues en otro webinar y el día de hoy vamos a ver simulation no de hecho si este de hecho si vamos a platicarles un poco de bienvenidos hoy a su webinar de cómo hacer sushi en tres pasos porque soy diseñador y casi no me da tiempo de comer creo que no trate este así no se el webinar del día de hoy el webinar no era de eso este no sólo que el tema del diseño y que nos tardábamos o cómo seleccionar el mejor diseño pero era ese de cómo 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 seleccionar nuestro mejor diseño el de sushi fue la semana pasada me equivoqué perdón bueno por sí el día de hoy vamos a platicar sobre temas de simulación cómo podemos hacerle para seleccionar nuestro mejor diseño y cómo podemos hacer pues para validar el diseño que estamos haciendo es funcional no son puntos puntos importantes ingenua que hemos estado a través de estar platicando y sentados escuchando los requerimientos y las necesidades de cada uno de nuestros clientes y de nuestros usuarios pues nos estamos dando cuenta que pues que hay hay ciertos tipos de requerimientos de necesidades puede llamar errores que a mí no me gusta decirles errores más bien se le pueden llamar como retos o cuestiones a puntos de mejora como todo no todo todo es mejorable todo sí 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 exacto o sea al final cuando diseñamos un producto de hecho vamos a ver dos dos este pues dos diseños muchas veces nos preguntamos o sea qué pasaría no qué pasaría si por ejemplo cambiamos alguna dimensión muchas veces vaya nos nos preguntan quién soy cómo puedo optimizar mi diseño cómo puedo mejorarlo no y bueno mucho al final del día recae en la parte del diseño no la innovación del diseño pero pues también vaya vamos precisamente hoy además de preocuparnos en esos cambios de diseño pues hay que preocuparnos también en que no nos llegue a afectar al momento de la operación no o sea pues si vamos a mejorar en el producto pues tenemos que verificar que también no nos vaya a afectar en el funcionamiento no algo muy importante si de hecho fíjate este estimado no que este es un tema que de repente me han platicado de viva voz estando en el campo qué pasa a mí qué es lo que pasa de repente me comentan oye que fíjate que yo soy el encargado de aquí de la producción o yo soy aquí el encargado del tema de ingeniería y producción y el área de diseño pues de repente hacen sus diseños bien padres bien bonitos pero realmente ya no vemos la funcionalidad final no o sea estamos haciendo diseños padrísimos diseños bien bonitos pero al final de cuentas ya no lo podemos fabricar o ya no es factible hacer la fabricación o sabes que pues ese diseño tan padre pero pues no podemos hacer un molde para inyectarlo o no podemos fabricarlo entonces estos son los puntos que comentas no que son interesantes que pudiéramos nosotros poder analizar validar y evaluar previo a mandarlos ya sean a nuestros clientes finales o incluso a nuestros clientes internos que de alguna otra área no es correcto sí o sea al final tenemos vaya buscamos un objetivo común o sea como pues como tomar nuestras decisiones de diseño vaya para que bueno el final del día la pieza sea completamente funcional sin dejar a un lado pues ciertas características importantes no y bueno más adelante lo veremos con dos ejemplos muy este yo creo que de los más comunes no y esas preguntas que haces o que comentaste hace un momento son bien interesantes cuando estoy diseñando cuando estoy realizando mi dibujo me pregunto oye y qué pasaría si le modificó qué pasaría si le cambio el material o qué pasaría si muevo el grosor no esas son preguntas interesantes y retadoras que nos llevan a nosotros a al tema de la innovación no qué pasa si le muevo las dimensiones qué pasa si le cambio el material obviamente siempre para innovar y por para buscar en estos casos a lo mejor ahorros ahorros en tiempo ahorros en costo ahorros en material ahora que que los materiales están moviendo un costo por ejemplo el acero sí exacto sí exacto o sea a lo mejor cambiar una dimensión no a lo mejor en un diseño no afecta tanto pero realmente sí lleva una consecuencia no al final del día y bueno coméntanos algunos de los errores comunes no bueno no no digamos errores sino simplemente como áreas de oportunidad no a mí tampoco me gusta llamarle como errores porque es como hay lo estás haciendo y ya te equivocaste eso es un error no no al revés el tema del diseño y de la innovación pues es infinito siempre va a haber retos que resolver y siempre va a haber retos que enfrentar pero precisamente estando en el campo platicando hemos detectado hemos leído hemos visto que hay hay ciertos tipos de puntos de mejora que son muy comunes y estos puntos de mejora quería mencionarlos aquí de cuatro puntos que anoté que quiero platicarles que hemos estado viendo puntos importantes al momento en el cual estamos haciendo nuestros diseños cuáles son pues una primero qué pasa cuando estoy haciendo mi diseño y no estoy confirmando realmente el uso de mi diseño final qué es esto no estoy escuchando realmente los comentarios de mi usuario final no estoy poniendo atención a mi usuario final que estoy haciendo pues estoy diseñando para mí a lo mejor este diseño para mí está muy padre está muy bonito pero realmente las necesidades del usuario final no son las mismas y entonces aquí es importante que se pongan a hacer una investigación o que se pongan a preguntar a tu usuario final y realmente lo que yo ya estoy diseñando estoy haciendo es funcional para él porque porque al final de cuentas quién lo va a usar y el que te está haciendo el requerimiento entonces esto es este es un punto de un área de oportunidad que he detectado mucho que hemos visto mucho este estimado no cuando hemos estado en el campo otro otro de los puntos que son como áreas de oportunidad que hemos detectado es la reutilización de los diseños muy frecuente que es esto pues ya tengo un diseño hecho y le estoy aplicando las mismas reglas las mismas decisiones lo mismo al proyecto oa los diferentes proyectos que estoy desarrollando y esto que hace a recuerdos recordar que no son los mismos contextos y no necesariamente lo que funcionó para un diseño tiene que funcionar para el otro entonces esto es un constante estar probando y estar mirando y estar viendo nuevos diseños no quiere decir que porque me funcionó con un diseño necesariamente me va a funcionar con el otro las mismas reglas o las mismas especificaciones esto que puede pasar usted va a llevar a que tengas un diseño genérico y realmente no estás haciendo una innovación no estás innovando en tus dibujos o en tus diseños parte también desde los puntos sobre las mejoras que hemos visto son los procesos que ya están muy estructurados los procesos que ya están fijos los procesos que ya hazlo así diseñó lo así utiliza estos parámetros no te muevas de estos parámetros porque porque si nos movemos de los parámetros el producto o el diseño puede fallar y ese es un error muy constante un punto un área de oportunidad muy constante el estar diseñe y diseñe y diseñe sin salirnos obviamente no está llevando a innovar y tú sabes inge que el estar diseñando esto es iterativo es estar modificando es estar moviendo y ya porque se movió un milímetro el diseño cambia las funcionalidades pueden cambiar entonces hay que estar haciendo constantes iteraciones en el tema de él del diseño y está 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 fíjate que también es muy 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 importante sobre el tema de las pruebas cómo validamos que realmente nuestro diseño es funcional y aquí me lleva a la frase donde pues chin chin primero hacemos el lanzamiento del producto y luego ya vamos a recopilar los comentarios de todos los usuarios ya vemos que nos dice el usuario de funcionó o no funcionó si funcionó pues ahí lo dejamos y no funcionó pues tráetelo de regreso y vamos a mejorarlo y esto pues nos lleva a reprocesos a volver a hacer tu diseño a volver a generarlo a los famosos cambios de ingeniería entonces qué importante sería poder hacer pruebas tempranas pruebas adelantadas pruebas piloto en el cual tú dices ok este va a ser mi diseño piloto vamos a ver si va a funcionar cómo se va a comportar y cómo lo va a aceptar el usuario final nos pueda ayudar a resolver los problemas claves en los momentos indicados estos son temas importantísimos y de hecho este la información que traemos este estimado no apos ahorita nos va a ayudar con unos diseños cómo podemos nosotros empezar a hacer nuestras iteraciones nuestras simulaciones para poder tomar una mejor decisión en el diseño que estamos realizando claro y al final también bueno sabemos vamos muy bien que la parte de la innovación bueno es es iterativa no vamos venimos vaya es un es un proceso iterativo pero como bien dicen o sea es válida la parte de la innovación esbelta en la que bueno fabricamos un prototipo funcional pero no es lo mismo fabricar 10 prototipos a fabricar a la mejor 2 no 2 3 entonces ahí es donde donde agilizamos mucho nuestro nuestro proceso de hecho de chingé fíjate en un mundo ideal la función por la cual contratas a un ingeniero de innovación a un área esto es para que estés diseñando innovando buscando nuevas formas nuevos procesos mejorando optimizando no para que estés buscando y reutilizando información y derecho déjame platico te platico rapidísimo un caso caso real el año pasado una 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 cuenta una empresa que se dedica a ser luminarias estas luminarias para la calle sí entonces me dicen oye jorge fíjate que estoy teniendo un problema el cliente final al cual estoy entregando mis luminarias pues me está reclamando y me está diciendo que mis luminarias se están rompiendo que mis luminarias no pues no resisten se están rompiendo por equis razón sí se supone que están en la calle no hay ninguna tensión no hay nada que pueda estar haciendo que esas luminarias se rompan entonces cuál es el primer reto que enfrentaban ellos cómo le voy a demostrar yo a mi cliente final que lo que estoy diseñando y fabricando cumple con ciertos requerimientos a lo mejor no requerimientos que el cliente me pidió pero requerimientos que yo pongo y digo ok voy a ponerle cierto peso o cierta resistencia para que no se vaya a romper cuál es el segundo reto en que prueba y error ok vamos a subirle media pulgada más al material al acero o lo que sea para que si resista entonces ahí ya que esto está implicando ponerle material de más y te está implicando prueba de error yo no le puedo decir a mi cliente no no es cierto mi producto si funciona entonces me dicen oye jorge fíjate está pasando eso como ves es tendrán algo que nos puede ayudar sí como no con mucho gusto ya hemos hecho pruebas fíjate que me dice hemos hecho pruebas y hemos colgado a cinco diseñadores ahí en el poste colgado para validar que realmente mi diseño no 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 falla entonces empezamos a hacer la validación prueba y error o la validación del diseño que ellos vendían y empezamos a hacer lo que comentaba hasta el principio que pasaría si entonces pusimos diferentes grosores diferentes longitudes y varias cosas y en todas resistía una atención increíble o sea no es posible que se estén rompiendo estas luminarias o sea cliente final pues ya te puedo demostrar que mis luminarias si funciona a la mejor era muy flaquito el asunto las personas entonces me estaba más pesada lo mejor así es y para no hacerte largo el asunto y en conclusión qué creen que estaba pasando no como las luminarias que estaban en la calle y tenían led y el de tenía ciertos cables de cobre y otras cosas se querían robar el led entonces lo que hacían era jalarla hasta que las rompían para poder hacer eso ok el factor el factor robo es decir no lo podemos simular ese factor no lo podemos calcular pero al final de cuentas podemos simular no pudimos demostrar que pueden ver esto ya ya no ya no va para nosotros o sea pero todo lo que conllevó esto es cómo le voy a mostrar a mi cliente que realmente lo que estoy mostrando lo que estoy diseñando lo que estoy entregando si funciona y cumple todos los requerimientos pero bueno este es un caso llamémosle medio chusco real esto es real este que nos lleva a vamos a hacer las validaciones para poder seleccionar nuestro mejor diseño exactamente y bueno el día de hoy vamos a ver específicamente que qué módulo no y bueno hoy vamos a ver digamos va a ser simulation no en la parte de solidworks diseño pero porque al final de partimos pero vamos a utilizar solidworks simulation junto con lo que es un estudio de diseño salió o sea aquí con que tengamos la parte de de simulation ya sea en tu versión premium de solidworks o en la parte de este ya sea alguna versión previa estándar profesional más simulación estándar no habrán sí sí cosa cualquiera de las versiones de simulación de escritorio o pudiéramos irnos a las versiones ya de de la nube aquí estaría interesante de repente hacerles alguna pregunta de cuánto de los de los ingenieros o de los asistentes nos están viendo realmente ya hacen algún tipo de simulación de sus productos sería interesante en algún momento conocer esto no para ver cómo nos podemos acercar y apoyarlos pero sí son los módulos que nos pueden apoyar entonces vamos a ver en los casos si te parece y hablamos un poquito más de los beneficios durante el proceso de los estudios y bueno pues cómo cómo empezar ya utilizarlos en nuestra empresa no vale entonces ahora sí que para no distraer un poquito la audiencia voy a dar un poquito mi cámara ahorita nos volvemos a ver y bueno pues bueno vamos a ver dos casos no tengo dos productos uno principalmente vaya yo ya tengo diseñado lo que es mi producto final pero lo que quiero bueno es que al momento del traslado bueno pues bueno cubrir bien lo que es mi producto entonces voy a hacer una estructura con estructura del sistema y bueno vamos a buscar algunas opciones óptimas no entonces primero tengo que hacer un estudio de simulación y después vamos a generar diferentes casos en donde yo voy a cambiar ciertas dimensiones dimensiones estas dimensiones bueno están dados en el en el diseño ahora sí que desde el croquis 3d y esos esas dimensiones lo vamos a meter en el estudio de diseño para poder hacer algunas modificaciones por lo tanto un estudio de diseño me permite modificar dimensiones materiales algunas condiciones del estudio como por ejemplo la carga no o sea si yo tengo una fuerza en este caso vamos a ponerle 4000 newtons no 4000 newtons le voy a poner de fuerza y bueno vamos a ver qué pasa pero también esos 4000 newtons los puedo ir variando puedo ir modificando estos elementos no y al final bueno el objetivo cuál es bueno buscar el mejor caso de en el que bueno soporte cierta cierta tensión no en este caso por ejemplo vamos a tomar a lo mejor uno o dos casos muy importantes no a lo mejor cuando tengo un impacto directamente hacia una dirección cuando tengo a la mejor hacia otra dirección y cuando tengo a la mejor en las dos direcciones no para tener digamos como varios casos y bueno vamos a monitorear todos estos resultados entonces bueno vamos a empezar con el caso número uno vale y vamos a en este caso a proteger un producto y vamos a ver también la frecuencia natural de este entonces bien vámonos por acá a solid works un segundito vamos por aunque vámonos con este ok perfecto o sea yo tengo aquí ya mi mi elemento no ahí está mi producto y bueno aquí ya tengo lo que es mi miembro estructural ajá y este miembro estructural vamos a hacerle unas pruebas entonces bueno vámonos muchas veces nos preguntan oye por qué o cómo definir un estudio porque yo quiero simular pues todo en muchas ocasiones podemos ir a hacer una simulación individual o sea de algún elemento específico en este caso por ejemplo en este caso por ejemplo buscamos que la estructura que cubre soporte en una carga ese es el planteamiento del problema entonces bajo ese planteamiento hay que empezar entonces a hacer nuestra simulación por eso muchas veces descartamos todo lo demás y mucho en estructuras nos pasa no este hemos tenido casos donde son estructuras por ejemplo este tarimas y nos dicen es que quiero simular todos los todos los tornillos todas las tarimas este todo todos los componentes y muchas veces es no es necesario del todo sabes primero hay que analizar a lo mejor una cartela o algún conector o algún elemento y de ahí determinar ok si soporta cierta carga entonces vaya si soporta cierta carga bueno pues por ende lo podemos pasar a lo general entonces el planteamiento del problema siempre es lo más importante entonces en este caso bueno aquí tenemos nuestro nuestro nuestra estructura y bueno yo ya tengo aquí un estudio a un estudio con una carga de una esta carga es variable ahorita les voy a enseñar prácticamente cómo sale entonces bueno prácticamente primero creé mi nuevo estudio un estudio de de simulación le pongo el nombre que yo quiera vamos a dejarlo ahorita en static en simulation por ejemplo pueden ustedes manejar diferentes tipos de de malla no vaya vaya no vamos a entrar mucho en detalle de qué características de malla pero existen tres mallas sólidas vaciados y miembro estructural vaya toda esta información de de modelado o de simulación lo explicamos un poquito más en nuestros cursos de capacitación que igual ahí los invitamos a que se acerquen con nosotros para que tengan un poquito más de información de qué tipo de capacitación a lo mejor nos puede ayudar a explotar más las herramientas de de solidworks pues aquí lo que voy a hacer es no nos voy a tratar como sólido porque porque quiero tener información importante para lo que son miembros estructurales entonces le voy a dar clic derecho tratar de sólidos a vidas va a estar va a calcular lo que son los joints básicamente los joints son estos puntos donde se juntan más de un miembro estructural ahí por ejemplo como pues todos tienen más de un miembro estructural está de este color y bien ahora lo que tengo que hacer es bueno ahora sí que primero sujetar mi estructura entonces voy a generar una geometría fija en donde principalmente aquí quiero sujetar este vaya básicamente los los joints los de la parte inferior o sea suponiendo que está en el piso que está en el piso que está anclado a algo o estar completamente rígido ese es nuestro planteamiento ahorita entonces voy a seleccionar los joints acá voy a seleccionar este otro y este otro vámonos por acá que no me falte ninguno y listo sale entonces ahí va a estar sujeto la carga voy a darle clic derecho le voy a decir fuerza voy a decirle que vamos a aplicarle esta fuerza al miembro estructural como tal vale y voy a empezar con con una un vaya con un planteamiento muy sencillo que pasaría si en la parte de arriba se nos cae no sé otro otra máquina o algo pasa en la parte superior no que algo está cayendo en esta parte de acá entonces voy a seleccionar los cuatro miembros estructurales y voy a direccionar el top plane por referencia y acá bueno yo puedo descomponer esa fuerza en dirección 1 dirección 2 estas direcciones las tomo con respecto al plano pero bueno en este caso me va a servir el normal al plano ajá ahí veo las flechas de dirección en este caso no quiero hacia arriba quiero hacia abajo y bueno vamos a ponerle aquí un valor de 4 mil metros vale vamos a ver qué es lo que pasa y le vamos a dar a aceptar ok vamos a aplicarle material algo muy importante dentro de los materiales bueno podemos dar de alta más elementos personalizados en este caso voy a utilizar el cold world le voy a aplicar aquí por ejemplo los elementos que aparecen en rojo son elementos importantes para la simulación y específicamente hablando para la simulación estática me doy ahí cerrar ya tengo entonces mi material ya tengo mis sujeciones ya tengo mi carga bueno pues prácticamente ya puedo empezar a lo voy a ejecutar le voy a decir aquí run y bueno pues me daría tiempo de ir por una agüita pero pues ya prácticamente ya terminó la simulación ajá y aquí yo voy a empezar a recibir resultados no te me espantes Jorge este no quiere decir que ya se rompió esto todavía estamos bien siempre en Solidworks Simulation para que nosotros podamos ver de hecho eso te iba a decir Inge pues la hiciste de plastilina o qué va a pasar se va a romper es que este es un papel muy duro muy duro Jorge no o sea realmente siempre se exagera porque muchas veces la deformación es tan pequeña que luego no la apreciamos entonces no se me espanten aquí prácticamente le doy clic derecho a lo que es mi plot y le digo Edit Definition y aquí para que no te me espantes vamos a ponerle escala real como verás está exagerada vamos a poner aquí escala real y vamos a utilizar por unidades megapascales porque bueno pues como verás de la derecha las unidades son bastante altas y normalmente a mí me gusta utilizar lo que es no el científico sino luego el flotante o dependiendo ahora sí que de los valores de resultado y bueno quiero también anotaciones mínimas y máximas siempre son útiles para saber dónde hay mayor tensión menor tensión mayor desplazamiento menor desplazamiento en este caso vaya para la tensión pues necesito el máximo el mínimo pues no me viene mucho el caso porque pues es donde está digamos rígido ¿no? le voy a dar ahí a aceptar y bien ahora bien estos popotes porque luego muchas veces me has dicho ¿no? oye estos popotes ¿qué onda? ¿no? aunque bueno no son popotes digamos realmente es la longitud de lo que es el miembro estructural pero dividido o segmentado ¿vale? entonces bueno si quieres que se vean lo que son los miembros estructurales ahorita te los doy ajá los renderizo un poquito más me consume un poquito más pero ahí está ¿no? entonces realmente vaya es cuestión gráfica pero realmente es la longitud del elemento y se segmenta esa es como la malla se segmenta y entonces nos está dando valores de la longitud del miembro estructural entonces bueno aquí vemos ya por ejemplo la tensión vaya mi límite elástico está muy por arriba todavía estamos bien estamos seguros si yo por ejemplo el día de mañana ¿cuánto pesas Jorge? unos no sé unos 400 kilogramos más o menos ahorita que estoy cuidando mi alimentación estoy en 400 kilogramos perfecto entonces más o menos digamos te empujé ¿no? te nos caíste ahí arribita entonces ahí más o menos vaya si cae alguna carga y genera una fuerza de 4000 newton bueno estaríamos bien y de hecho vamos a ver lo que es un desplazamiento para ver realmente cuánto se desplazó hacia abajo entonces voy a aquí escala real en este caso voy a buscar los resultados dirección Y para que bueno pues al final mi sistema de coordenadas está Y entonces vamos tenemos que bajar y aquí si le voy a decir mínimo muchas personas preguntan oye ¿por qué mínimo? este bueno pues es porque realmente la dirección o sea Y va hacia positivo entonces si le pongo el máximo también va a dar un valor de 0 entonces aquí mínimo es cuánto baja como es negativo por eso muchas personas preguntan oye ¿por qué lo pones negativo? bueno por eso y bueno aquí ya estamos en el resultado entonces el desplazamiento mínimo que tenemos es de 4.5 milímetros ahora bien aquí está la menos 1 entonces bueno como estas unidades ya están más pequeñas vamos a cambiarlo para que se entienda un poquito mejor aquí vamos a cambiarlo a flotante ¿no? y entonces ahí está menos .45 milímetros ahí está ¿sale? entonces ahí ya lo entendemos mejor ya no está el científico y bien entonces aquí por ejemplo podríamos decir que si le cae en la parte de arriba a mi estructura una fuerza o le estoy yo agregando una fuerza de 4.000 newtons prácticamente se desplaza .4 milímetros entonces bueno podemos estar seguros de que aquí no va a pasar nada ¿no? ahora bien vamos a llegar a la pregunta de qué pasaría ¿no? pero bueno vamos a hacerlo en otro archivo si te parece ¿no? uno un poquito más rápido para que se simule y vamos a hacer varias pruebas ¿te late? perfecto ¿cuánto tiempo tardó en hacerse este estudio? por eso lo vienes preparando ¿no? pero ¿cuánto tiempo tarda? por ejemplo esta simulación vaya es muy rápida realmente ahora sí que lo que nos tardamos más es en el diseño claro siempre y cuando sepamos el planteamiento del estudio ¿no? porque muchas veces luego pasa que me dicen oye este pero y quiero agregarle la gravedad un torque o sea entre más complejo hagamos el estudio más tiempo nos lleva porque realmente hay que ver qué es lo que realmente te está afectando en tu producto o en este caso qué esfuerzo o qué carga es la que es más significativa para el estudio realmente ¿no? pero realmente digo el diseño a lo mejor te puedo decir nos tardamos más en el diseño que en esta parte ¿no? de la simulación entonces bien mira vamos a pasarnos a ahora sí que al segundo caso si te parece o sea en el primero ya vimos ah ok me faltó el estudio de frecuencia antes de vámonos a regresar ¿por qué? porque bueno también vaya dirían oye pero ¿y para qué el estudio de frecuencia? y bueno como yo sé que tú sabes Jorge que bueno el estudio de frecuencia sí es importante ¿no? en estructuras principalmente ¿no? entiendo que cada cuerpo tiene una frecuencia natural ¿cierto? es correcto cada elemento tiene una frecuencia natural y en este caso por ejemplo si supongamos yo monto un motor en esta parte o a lo mejor este esta estructura va a estar viajando en alguna vía del tren o algo por el estilo o sea llega a generar frecuencias o sea a unas vibraciones muy pequeñas muy grandes en algunos casos pero lo importante es saber por ejemplo en qué frecuencia natural yo tengo aquí mi estructura ajá entonces bueno en este caso también ya sé o sea la pregunta aquí ¿cuál sería? ingeniero no es la estructura aguantará la frecuencia del motor exactamente no o sea por ejemplo si yo tuviera aquí un motor aquí sería ok mi estructura va a soportar las vibraciones de mi motor que más o menos un motor estará oscilando en unos 60 hertz entonces en ese aspecto tenemos que ver ok ¿cuánto es la frecuencia natural de mi estructura? si naturalmente estoy más arriba de los 60 hertz bueno no vamos a encontrar una resonancia porque no le da tiempo a empatar con la frecuencia del motor entonces ya sea que está por arriba o por debajo ¿no? ahí dependerá también por ejemplo hay casos muy en específicos en los cuales queremos que la frecuencia natural sea baja ¿por qué? porque a lo mejor por ejemplo las estructuras de cableado de alta tensión su frecuencia de esos elementos es menor a la frecuencia del cable pero lo que pasa es que como el cable entra o empieza a una frecuencia muy alta pero muy rápido no le permite a mi estructura como su frecuencia es muy bajita no le permite excitarse entonces prácticamente estamos a salvo ¿no? entonces bueno son ese tipo de cuestiones ¿no? que tenemos que ver entonces por ejemplo acá lo voy a ejecutar aquí me dirías oye ¿por qué no le estoy metiendo una fuerza? pues porque no le quiero meter precarga aquí estoy calculando lo que son sus frecuencias naturales de manera vaya en modo estático ¿no? pero simplemente con fijación en la parte de abajo y en las frecuencias naturales siempre lo que te va a afectar son tu material tus sujeciones y tu geometría ¿no? entonces eso es lo que nos puede llegar y bueno mis primeras cinco frecuencias naturales por ejemplo en hertz vaya aquí estamos en 28 hertz ¿no? entonces por ejemplo si le metiera yo un motor o montar un motor por en esta parte pues bueno no me preocupo tanto digámoslo así porque las primeras frecuencias naturales están en 28 35 44 a lo mejor si quisiéramos estar un poquito más seguro o utilizar un poquito más esto pues lo que podría hacer a lo mejor sería agregar más este a lo mejor algunas cartelas o algunos algunos miembros estructurales laterales para que sea más rígido al momento que lo veamos más rígido esta frecuencia natural va a subir o a bajar entonces de esa manera podemos manipular la frecuencia natural ¿sale? entonces bueno con eso ahora sí ya cumplimos con este caso ¿no? ¿o cómo ves? perfecto ok ahora el segundo paso vamos a ahorita que te decía lo del motor vamos a tomar una estructura un frame y algo tan sencillo como ok este frame bueno pues yo puedo meter el ángulo a 45 grados ok por lo encuentro muy comúnmente pero ¿qué pasaría si yo le pongo a 30 grados? ¿o qué pasa si yo lo pongo a 60 grados? y aquí lo ves ¿no? o sea en primera instancia te va a modificar bueno pues la longitud y el corte ¿no? pero ¿cuál de estos tres sería el mejor? ¿tú me podrías decir cuál sería el mejor? híjole y así a simple vista yo creo que el de 45 ok perfecto ahora sí que vamos a vamos a involucrar un poquito a nuestro público y bueno ahora sí que cada uno escoja uno ¿no? 30, 45 o 60 ¿cuál sería el mejor? si yo le aplico igual unos vamos a ponerlo en otros 4 mil newtons ¿vale? 4 mil newtons de fuerza en la parte superior vamos a ver cuál es mejor ustedes pongan ahí o apuesten por el por el ángulo que más les les parezca ¿vale? y al final vamos a ver quién le atinó ¿vale? entonces bien vámonos a solidworks en este caso vámonos ahora a este archivo ok igual y que nos pongan sus 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 respuestas ahí en el chat ¿no? para ir viendo sí, exacto ahora sí que para ir viendo cómo está este este diseño a ver quién le atina quién no le atina y bueno pues a ver ¿no? porque este diseño puede ser que o sea yo digo que así porque es la mejor forma o se ve más bonito y déjame lo pongo de otra forma ¿no? el ángulo sí, exacto digamos al final aquí por ejemplo decimos oye ¿sabes qué? quiero montar o quiero hacer una mesa para que cargue un motor ¿no? y bueno simplemente ese es el objetivo ¿no? pues te puede hacer una mesa muy sencilla un frame muy sencillo pero el chiste como tú decías no nada más es agarrar y hacer un diseño del frame ¿no? sino también pues vamos a optimizarlo vamos a preguntarnos ¿cuál es el mejor? a lo mejor y podemos reducir el peso ¿no? o a lo mejor hasta podemos reducir la cantidad de material a utilizar entonces este es el objetivo ¿no? me piden un frame para un motor vamos a ver este ángulo cuál es el mejor cuál nos queda cuál nos parece ¿no? entonces bien vamos a empezar aquí de hecho estoy viendo muchos le apuestan al 45 grados entonces vamos vamos a ver ¿no? entonces vamos a ¿te parece? vamos a empezar con este de de 60 nada más voy a empezar rápido vuelvo ahora sí que parto de lo mismo de generar un estudio de simulación aquí igual un estudio de simulación no voy a pasar a los resultados como tal y lo que vamos a buscar va a ser el desplazamiento en Y ajá el mínimo de desplazamiento en Y ¿vale? entonces ese es mi factor a considerar ajá porque bueno pues realmente este ahora sí que esta estructura igual los los 4 mil newtons hacia abajo no sobrepaso mi límite elástico no tengo problema pero lo que quiero es que no se desplace ¿no? o que se desplace lo mínimo entonces bien vamos a empezar o vamos a hacer nuestro nuestro estudio de diseño ¿sale? muchas veces nos dicen oye ¿sabes que? ¿dónde empiezo el estudio de diseño? ok lo puedes empezar aquí en el nuevo estudio design study ¿no? me digo acá design study le doy a aceptar y bien lo que voy a hacer entonces va a ser agregar mis variables ok nada más vamos a ver si que vamos bueno yo ya los tengo aquí dado de alta vamos a enseñarles desde cómo cómo dar los de alta ¿te parece? vamos a decirle aquí delete delete voy a remover todos todos mis factores aquí por ejemplo ustedes pueden agregar en el estudio de diseño pueden agregar dimensiones pueden agregar materiales pueden agregar ángulos o sea lo que lo que ustedes quieran que sea del modelado ¿sale? o sea tú puedes vincular vaya varios elementos desde elementos del modelo variables globales o incluso cargas por ejemplo si en la simulación yo le estoy poniendo ahorita 4000 newtons ok 4000 newtons pero ¿qué pasaría si a lo mejor lo bajo a 2000 newtons? o quiero a lo mejor ver un caso de 5000 newtons bueno puedo meterlo y también puedo meter el material o sea yo puedo entonces meter en un estudio de diseño todos esos factores que diga ¿y qué pasaría si cambio esto? ¿sale? entonces aquí bueno vamos a buscar primero lo que es la dimensión aquí bueno lo importante es cómo definimos nuestro modelo y bueno aquí digo model dimension y le voy a poner aquí angle voy a darle un clic a mi dimensión aquí aquí por ejemplo ya está vinculado está en 60 degrees ok y vamos a poner también un poquito más interesante esto ¿qué te gustaría que manipularamos Abraham? lo que es esta dimensión de la base o sea la profundidad el largo el alto ¿qué te gustaría mejorar en este diseño? me gustaría ¿qué pasaría? no sé si lo mueves 10 unidades más grandes o no sé ¿qué pasaría? va que va entonces mira vamos aquí como yo hice las dimensiones por separada puedo agregar el de 40 y aquí le vamos a poner distancia en Z ¿sale? ¿te parece? vamos a poner aquí también la distancia en X y esa la vamos a vincular a este de 40 y la altura ¿te parece? vamos a ponerle aquí vamos a ponerle H ¿sale? entonces le digo ahí ok listo aquí están mis variables quito primero el de optimización en algún otro webinar hablaremos un poquito más de la optimización y bien aquí en el ángulo le voy a decir puede ser por pasos incrementales un range with step pero bueno al final aquí vamos a agarrar tres casos ¿no? 45 60 y ¿cuál era el otro Abraham? a ver si pusiste atención y 120 muy bien ah caray no 30 entonces vamos a ponerle valores discretos valores discretos y aquí bueno ya tengo 60 grados le voy a poner ahora 30 grados y por último vamos a ponerle 45 grados ¿sale? y bueno ahora sí que a tu solicitud distancia en X distancia en Z y la altura ¿sale? pero ahorita lo vamos a dejar vaya ahorita lo vamos a dejar con sus valores originales y ya más adelante haremos una modificación ahora bien en los constraints muchas veces es ¿qué es lo que estás buscando? ¿qué es lo que quieres encontrar? entonces para eso utilizamos sensores yo ya tengo aquí dos pero vamos a agregar uno le voy a decir add sensor del lado del property manager aparecen los sensores en este caso le voy a decir en tipo le voy a decir bueno es simulation data en stress le voy a poner bueno aquí le voy a cambiar a ¿dónde estás? ah ok desplazamiento ¿no? lo que buscamos es en desplazamiento y vamos a poner desplazamiento en Y y bueno aquí la sí ahora sí que nos propusieron atención aquí por ejemplo ¿qué tendría que poner? máximo o mínimo mínimo ¿por qué? porque se va a desplazar hacia Y hacia abajo entonces tengo que buscar el mínimo valor y bueno vamos a verlo en milímetros aunque digamos el modelo está en pulgadas bueno vamos a verlo en milímetros ¿vale? y bueno pues prácticamente le voy a decir ahí aceptar ok ya lo agregó acá aquí yo le puedo decir al estudio de diseño que al momento de que ejecute y más cuando yo le pongo rangos valores en rangos yo le puedo decir que ejecute que sea mayor que o menor que o que esté dentro de un valor para que bueno vaya decrementando lo que son los escenarios aquí por ejemplo me dice que son tres pero en este caso simplemente voy a monitorear entonces bueno ahí depende de cómo lo queramos cómo lo queramos hacer ¿sale? y adicional a ello vamos a ver si te parece vamos a agregar la digo sabemos que no vamos a pasar lo que es el límite elástico pero bueno si yo quisiera por ejemplo empezar a ver también la tensión ah bueno pues puedo ver la tensión en lo que son las vigas en megapascales y en este caso pues sí el máximo entonces yo puedo agregar tantos sensores yo quiera ¿sale? y bueno manipularlos como yo quiera entonces bien tenemos estos tres casos 60 30 y 45 ¿vale? y bueno pues vamos a dejar que Sonyworks ejecute este estudio le vamos a decir en run y pues listo vayan haciendo sus apuestas a todos aquellos que no han puesto ahí qué ángulo es el mejor todavía están a tiempo todavía 45 aquí hay uno de 60 muy bien de hecho hay varios de 60 45 y hay muy pocos que le apuestan ahorita ya lo hice en mi calculadora de aquí del celular y es el de 45 ¿eh? ¿sí seguro? sí, sí, sí sí, sí 100% seguro los números no fallan vale le pusiste luego luego 45 y le diste igual ¿no? sí ah perfecto así a lo seguro ok entonces ahorita bueno, está haciendo lo que son las tres simulaciones ¿no? y bueno por ejemplo aquellos que dijeron 60 estamos en menos punto 07 vamos a ver ahorita el escenario 2 con el de 30 recuerden lo que buscamos es el el desplazamiento más pequeño o sea que no no se desplazó prácticamente ¿vale? ok en el 2 tenemos menos punto 1 ok que son 30 grados ok ok y bueno ya nada más nos falta el de 45 listo parece que la campanita ya sonó y tenemos en los 45 grados tenemos menos punto 06 ¿vale? entonces bueno ahora ya tenemos prácticamente ya podemos determinar ¿no? cuál de los 3 grados es el mejor ajá pero bueno también pues bueno yo puedo ver aquí si le doy un clic a lo que es el escenario bien pues vamos a ver los resultados ¿no? y entonces ahí lo que va a hacer el software va a ser ajustar mis parámetros en este caso la cotación de 60 y del lado izquierdo yo le puedo dar doble clic para ver lo que es el desplazamiento entonces por ejemplo aquí menos punto 07 ok vámonos al escenario 2 ok vamos a dejar que nada más cargue menos punto 1 y pues nuestros 45 ¿no? con menos punto 06 ¿vale? entonces pues bueno ya con esto ya tuvimos un resultado vaya en 3 casos diferentes muy simple ajá pero también bueno aquí falta bueno ahora sí que a los que le atinaron muchas felicidades ahora bien ¿qué pasaría? ¿no? me decías oye ¿qué pasa si le aumentamos 10? ¿no? vamos 10 unidades más grandes va vamos a incrementarlo si te parece vamos a a ver qué pasa si sube o si baja ¿vale? entonces vamos a ponerle aquí 30 y vamos a ponerle 50 tanto para lo que es la la base prácticamente ¿no? entonces así que vamos a ponerle 30 y vamos a ponerle aquí también 50 ¿vale? la altura vamos a ¿cómo se llama? a digamos a dejarla la altura como está ¿sale? ya después si nos da tiempo manipularemos un poquito más la altura para ver qué es lo que pasa ¿sale? entonces vamos a ejecutar por ejemplo aquí lo que va a hacer es la combinación prácticamente de los escenarios lo vamos a decir aquí en run y entonces me va a hacer muchos más escenarios vamos a ver si no si no nos pasamos son 28 escenarios entonces creo que si nos da tiempo ¿no? ¿verdad? la verdad es que ahorita anda muy bien trabajando lo que es este mi mi Solidworks ¿no? entonces pero vean como todos esos casos en los cuales necesitamos saber experimentar bueno los podemos hacer aquí sin tener que fabricar un prototipo ¿no? y aquí estamos viendo entonces todas nuestras características importantes de diseño ¿no? ¿cuánto nos hubiéramos tardado en fabricar a lo mejor los tres y bueno pues los tres van a jalar ¿no? o sea los tres por lo que vimos prácticamente van a funcionar pero pues queremos que se desplace lo mínimo ¿no? esto es lo que queremos al final del día ¿no? ah bueno ahorita igual lo que puedo hacer también es agregar un estudio de frecuencia si nos da tiempo ahorita lo agregamos el estudio de frecuencia y lo agregamos a la tabla para también ver por ejemplo la frecuencia en la que anda ahora es que la primera frecuencia natural ver cómo está cada escenario y entonces ahí sí ya podemos meter otro factor a analizar dentro de nuestro de nuestra innovación en nuestro producto ¿no? ¿qué te parece Ramón? o sea esto que está haciendo aquí es el estudio de optimización no como tal la diferencia entre el estudio de diseño que es el que estamos haciendo ahorita y una optimización es que la optimización va a buscar un objetivo un target tu objetivo puede ser minimizar la masa entonces además de cambiar las dimensiones el software lo que va a hacer es buscar que minimice la masa entonces agregó un sensor de masa le digo que lo minimice y va a buscar va a correr todos los escenarios y te va a decir en este escenario voy a tener menos masa y ahí también lo que puedes hacer es meter por ejemplo ahorita los sensores de desplazamiento que metí puedo todavía a lo mejor meterle una restricción y decirle ok pero quiero que el desplazamiento sea entre menos punto uno y menos punto punto ocho ¿no? entonces yo empiezo a hacer más pequeño ese umbral y en la optimización lo que va a hacer es irme a buscar ese valor y ahí por ejemplo normalmente no metemos bueno si queremos ingresar lo que son valores discretos como 30 40 por ejemplo el ángulo ¿no? ahorita 30 45 60 vaya lo puedo hacer pero si lo que quiero es como darlo o dejarlo más amplio puedo decirle simplemente un rango de mínimo de 30 máximo de 60 y ejecuta y entonces él va a empezar a cambiar esas unidades tomando en cuenta tus sensores que estás monitoreando pero también tomando en cuenta tu target ¿vale? entonces la optimización es otro estudio bastante bueno digamos a lo mejor sería el siguiente paso de esta parte ¿no? ah entiendo entonces aquí lo que lo que estamos viendo lo que estamos entendiendo o estoy entendiendo es no quiere decir que los ángulos que se pusieron en estas van a tener alguna falla simplemente queremos ver cuál es el que tiene el menor desplazamiento y para que sea más funcional en lo que estamos buscando no quiere decir que los otros no van a servir o no que esto es a lo que hablábamos al principio ¿no? mi estimado Noah que de repente tenemos la reutilización de los diseños y tenemos los procesos muy estructurados muy lineales y como ya sé que la mesa funciona con un ángulo de 60 grados pues así la voy a dejar y si le cambio las dimensiones lo voy a seguir dejando con ese ángulo de 60 grados porque así fue funcional con la mesa anterior exactamente entonces aquí lo que estamos viendo es otros casos en los cuales hicimos una modificación en nuestro producto ahora sí que aunque ya tengamos uno físico pues qué pasaría incluso podríamos decir que ok a lo mejor es más pequeño soporta la carga y hasta es más es este es más funcional ¿por qué? porque su desplazamiento es muy muy pequeño entonces bueno pues ahí eso es algo importante ¿no? o sea buscar un mejor diseño buscar esos casos de qué pasaría y bueno vaya dejamos que el software lo haga ¿no? porque realmente aquí ya estamos haciendo muchos cambios y simplemente bueno pues ahorita podríamos estar no sé tomándonos un un cafecito ¿no? ya son las 4 supertadas entonces podríamos ir por un café mientras Solidworks nos ayuda a monitorear todos estos resultados regresar y ver ah mira ya ves este escenario en donde tenemos 40 en la base en la profundidad tenemos 30 tengo un desplazamiento muy 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 pequeño y el ángulo es atal ¿no? entonces vaya bueno por ejemplo ahí me estoy dando cuenta que por ejemplo ahí ya está se está interfiriendo un poquito entonces bueno creo que los 10 hacia abajo no nos no nos funcionó tanto entonces ahí lo puedo manipular ¿no? después lo puedo corregir pero pues prácticamente estamos viendo también diferentes casos ¿no? ah y de hecho miren aquí por ejemplo podemos ver como si bueno pues al final ya se incrementa ¿no? vaya ciertos valores algunos se mantienen por ejemplo este ya está ya casi llega a punto a punto 1 este por ejemplo es más pequeñito ¿no? con 40 30 y este y un ángulo de 30 entonces habría ah bueno es de menos vería menos punto punto 3 ¿no? punto 0 3 bueno habría que ver ¿no? entonces todos estos casos ¿cuánto tiempo nos llevaría ¿no? ¿cuánto tiempo me llevaría este ahora sí que analizar uno por uno ¿no? entonces dejamos aquí a que Solidworks Simulation junto con el estudio de diseño pues lo haga por nosotros ¿no? cuántos estudios o aplicaciones hicimos en un lapso de 25 minutos este si tienen alguna duda alguna pregunta por favor escríbanela pónganela en el chat tenemos ahí al profesor Alberto que está mencionando que él es profesor de diseño y que le dice a sus alumnos que que sí hagan la simulación literación muy bien eso eso está excelente eso está excelente como lo que podemos ver ahorita o sea nos quedamos con la idea de que una meta funciona con un ángulo de 30 60 o 45 grados porque es funcional ojo no estamos diciendo que no funcionen pero estamos mostrando que el mejor diseño o el que va a tener un menor desplazamiento es a 45 grados caso contrario que a lo mejor ahorita moviéndolo 10 unidades moviéndole las dimensiones pues a lo mejor el de 45 grados ya no es el que va a tener menor desplazamiento a lo mejor va a ser el de 30 o el de 60 grados y eso es lo que ustedes pueden estar haciendo y como menciona Noé en un lapso de 15 minutos en lo que ustedes se paran van por un café y regresan ya tenemos los resultados es correcto y bueno muchísimas gracias ingeniero Alberto Vega es algo muy importante ¿no? vaya la parte de diseño con eso solucionamos muchos temas pero precisamente la simulación nos ayuda a ver un poco más allá de ¿vale? y bueno muchísimas gracias ingeniero Alberto y pues bueno igual igual abrir prácticamente nuestro nuestra parte de preguntas ¿no? digo igual podemos dejar que se siga viendo aquí el estudio para que ustedes vayan viendo todas las modificaciones ¿hay alguna alguna pregunta? no te veo mi NOA híjole es que ya no estoy no, aquí estamos ah, es que estoy acá cerrado ok aquí estamos aquí andamos aquí andamos entonces si te parece vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas así que vamos a abrir nuestro nuestro foro queremos escuchar las dudas las dudas preguntas que tengan ok aquí ya nos están llegando unas ingeniero Sergio dice ¿podemos variar el tamaño de perfil según las medidas ya precargadas para optimizarse factores sí ahí por ejemplo depende de cómo lo dice no, es que no la verdad no para que la escuche también la audiencia ¿cuál fue la pregunta? ah, pregunta el ingeniero Sergio que sí podemos variar el tamaño de perfil según las medidas ya precargadas o sea de por ejemplo de miembro estructural por ejemplo las que ya están en la biblioteca vaya sí lo podríamos hacer para lo que es optimizar factores desplazamientos pesos sí lo podríamos hacer pero habría que ver cómo lo lo estamos diseñando ¿por qué? porque al final yo tengo que ir a mandar llamar lo que es un perfil o en este caso una dimensión entonces habría que ir a ver si nos permite obtener lo que es la dimensión en específico o si no bueno pues ya habríamos que configurar a lo mejor ya crear una configuración y mandar llamar esa configuración mejor pero sí sí se podría por ahí tengo un archivo similar ¿vale? igual por acá nos pregunta el ingeniero José Ricardo de cómo configurar un nuevo material ok bueno en el nuevo material bueno prácticamente cuando tú vas a ir a agregar el material o editas el material en la parte de hasta abajo vas a tener tú en la sección de personalizado en esa sección nada más das clic derecho nueva biblioteca para ahora sí que ir segmentando así como Solidworks tiene plásticos aluminios etcétera vaya ahí tú segmentas primero y ya después creas el material normalmente te va a pedir el módulo de junk el coeficiente de poisson el límite elástico y dependiendo del tipo de estudio te va a pedir por ejemplo datos térmicos si estás haciendo análisis térmico ¿no? entonces bueno pues ahí este lo podrías hacer de esa manera ¿no? por acá hay otra pregunta ¿verdad Abraham? ah nos pregunta el ingeniero Manuel que se puede hacer todo esto en cualquier pieza o ensamblaje sí prácticamente aplica en piezas y en ensamblajes al final utilizo la parte de simulation en la parte del ensamblaje ahí como comentaba al principio hay que saber qué parte de mi ensamblaje quiero simular si yo quiero simular un componente en específico por ejemplo como les mostraba yo tenía todo el producto pero lo que quería era cubrir ¿no? entonces como realmente el que quiero analizar es la estructura externa pues bueno la estructura externa es la que realmente me importa entonces nada más me voy a esa ¿sale? entonces pero sí sí se puede en ensamblaje ¿sale? ah ok por acá nos preguntan de la grabación sí ahora sí que la sesión se está grabando y bueno puedes acceder a ella nada más creo que es con un correo si no estoy mal o les llega después de la sesión ¿no? sí, sí, sí posteriormente todos los que están inscritos por eso muchas veces les mencionamos y ese punto lo entendemos ¿no? que a lo mejor no siempre vamos a tener la disponibilidad de conectarnos a las 4 de la tarde pero si ustedes hacen su registro y por X razón no se pudieron conectar pues posteriormente se les hace llegar el link de esta sesión para que vayan haciendo ahí su biblioteca exacto acá nos pregunta el ingeniero Jesús que ¿se puede evaluar los esfuerzos de los coordenes de soldadura? sí hay una hay una herramienta es en simulation professional que puedes analizar los conectores o en este caso la soldadura ahí por ejemplo vaya no lo puedes como tal ver acá en el estudio de diseño pero ahí vaya como yo lo haría sería primero ver en qué momento se hace o obtienes el mayor esfuerzo y a ese estudio o ese escenario que tengas mayor esfuerzo después ahora sí que cuando tú le das click en el estudio por ejemplo vamos a darle click aquí para cuestión como demostrativa le voy a dar click en el escenario 4 y en ese momento va a cargar dimensiones todo el estudio y te puedes entonces ya pasar ahora sí a tu estudio en este caso al estudio estático y bueno sacas un plot de las tensiones de conectores y ahí vas a encontrar el de soldadura entonces primero buscamos el caso en donde tenemos mayor tensión y ahora sí vamos a ver los resultados del cordón ¿sale? así sería el proceso realmente no lo puedo agregar en el estudio de diseño ¿no? pero vaya sería así ese proceso ¿vale? entonces ahora sí que la respuesta pues sería así como tal bueno si tienen más preguntas Inge respetando su tiempo por favor háganoslas saber les dejamos nuestros contactos de nuevo Jorge Abrams Salazar mi compañero ingeniero Noé Núñez estamos a a sus órdenes las dudas que tengan Inge por favor escríbanos y ya podemos hacer casos más puntuales es decir revisamos cuáles son sus temas revisamos cuáles son sus puntos y puntualmente lo resolvemos incluso hacemos una alguna presentación alguna demo revisamos y pues los podemos apoyar y pues más que nada lo que buscamos es esos puntos de mejora que están que existen que a lo mejor no los conocíamos o no sabíamos que nosotros lo estábamos haciendo cómo de una forma más rápido o sencillo con unas herramientas que tenemos a la mano lo podemos realizar y en menos de 25 minutos ahorita hicimos un par de estudios y unas cuantas modificaciones para poder tomar las mejores decisiones en cuestión de nuestros diseños la optimización en el tema de tamaños dimensiones mover los los materiales los grosores los estudios y pues sí salirnos de la reutilización frecuente de nuestros diseños de los procesos que ya tenemos estrictamente lineales de nuestros procesos y nuestros diseños que ya no me voy a salir porque ya funcionó de esta forma y más que nada hacer nuestras pruebas validar el comportamiento de nuestros diseños previo a mandarlo la producción o previo a mandarlo a nuestro cliente final esto nos va a ayudar muchísimo a poder resolver temas claves en los momentos indicados pues bueno les agradecemos mucho ingeniero no hay muchísimas gracias por 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 esta esta información valiosísima esperemos que haya sido de utilidad para todos ustedes y pues bueno este nuestros contactos aquí están por favor escríbanos cualquier duda que tengan pues estamos a sus órdenes muchísimas gracias que tengan una muy buena tarde y un excelente fin de semana es correcto y cualquier cosa estamos escríbanos y estamos en contacto de utilidad cagrón y